Cuando te echas unas carreritas Cuando pides pastelazo Cuando contratas un mariachito Los jabones en mi país ¿Y por qué no quita la grasa mi jabón si es marca? ¿Ayudín? Marta en su cumple ¡Estoy asaltando por Marta en su cumple! Cuando se te ve el carro Me dijo salir, grábame Mi chula te traigo Para fiesta flores Y ese ahorita no borracho Mañana será Cuando andas de chismoso Cuando hace un aeronazo ¿Qué va a salir volando primero? ¿Eso palmera? ¡No mames mi pampazo! Cuando eres distraído ¿Por qué la llave está adentro? ¡Ay! ¡No fuiste! ¡Ay! ¡El regalo! Las máquinas de guerra ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de muerte! ¡Máquina de muerte! ¡Estoy preparado para el club! Los hoteles en mi país Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nerviosos Al imaginar ¿Qué va a suceder? Sabía que sería La noche perfecta Cuando grabas a tu compa Cuando no sabes si tu compa Son sus calcetas O es parte de su piel ¡Ah, no! Cuando andas atorado Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ando bien atorado ¿Qué pasó? ¡Réstame mil horas! ¡No mames! Cuando pasan por ti Cuando vas al refri por leche Hijos De su puta madre Cuando ya te la sabes Voy a llevar una manzana Y pásame una ensalada ¡Ay, estás loco, cabrón! ¿Ah? ¡Estás loco! ¿Para estufa? No, no, es que estufa Ni que tú me dices Eso es para la estufa Estás loco, tú TikToks del futuro Si tuvieras enfrente de ti A la próxima presidenta de México ¿Qué le dirías? Hola, Claudia Actuaciones de lujo ¡Y todo por tu culpa! ¡Ay! 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 Cuando te llevan a la paca Ya fuerte, amor Si lo ves muy caro Le dices Y ya sin hambre Y ya vas a ver Cuando te la deja más barato Ya Bombón Dice lo que me dijiste Y esa está en mil quinientos Me la dejaron en novecientos cincuenta ¿Cuánto? En novecientos cincuenta Bombón Estamos en la paca de veinte Ay, sí, tontito Pero esta es una A ver ¿Cuánto chingona? Mi tibia Aquí no la clavaron Cuando te subes A una moto acuática Cuando te hacen segunda Mi compa el segundón Cuando pides informes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Una pregunta ya abrió? Cuando se la aplicas A tu mamá Ma, ma Muévete tantito de ahí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre haces chingaderos? Carajo Dejate a la gente Si tú eres chingadera Cuando te ponen a lavar trastes Y ahí es cuando tú dices Wow, soy un objeto ¿Me entiendes? A esta gente no le interesa preguntarme ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? A veces Cuando vas a una boda Me mandaron un chile más grande que el mío Está gigante, güey No chingues Cuando te cuentan un chiste Oye, bro ¿Sí? ¿Qué le dijo Batman a Robin Antes de subirse al batimóvil? ¿Qué? Súbete al batimóvil ¿Qué pasó? Los eloteros en mi país Cuando te hacen de cenar ¿Y los frijoles? Cuando eres romántico Muérdele Está buena, ¿verdad? Amor, ahorita que te haremos Quiero agarrar al perrito Tu compa el galán Se supone que el vato Debe estar un poquillo feo Pero hay unos hijos De su puta madre Que se mancharon Mero se sirvieron Con la cuchara grande Estos hijos De su puta madre Rápidos y furiosos En México Abre el cofre ¿Que abre el cofre? Ábrelo Un motor 2 JZ Rayos ¿Qué te dije? Cuando estudia de suerte Y de pronto Un día de suerte Se me hizo Conocer El carnaval de Mazatlán Cuando vas a la barber Papá No puedo creer que fumaras Que bebieras Y que fueras una sola Cuando pones tu rola Las bodas en mi país Las bodas en mi país Porque estás peor que yo Me caeré Cuando no te caen bien los polis Cuando cuentas un chiste Cuando cuentas un chiste Cuando vas a la feria México Cuando te meten un susto Cuando eres crack Cuando eres crack Tengo tiempo No dale Oiga La otra La otra La haga la misma A ver Cuando vas a la plaza Ya está Ya está Vámonos ¿No lo vamos a comprar? No Mañana regresamos A echarte ¿Los puedo ayudar en algo? Voy Las rusas en mi país Soy rusa Y no sé decir bien Guanajato Pero sé decir Parangaricutir En mi cuadro Soy rusa Y hablo español Soy rusa Y me gustan tacos de birria Me encantan De Tijuana Soy rusa Y vivo en México Y Los Ángeles Soy rusa Y canto corridos Bélicos Y tumbados Pura rusa bélica Soy rusa Pero la rusa Más mexicana Que existe Soy rusa Y sígueme Para ver Mi contenido nuevo Y escuchar Mi música nueva Que va a salir Cuando grabas Con tu novia ¿Qué es eso? ¿Qué señorita directora? Lo que te cuelga Tras las orejas ¿Qué es mis trencitos? Cuando se te descompone El carro La neta La neta No sé por qué Le quité la llanta Güey La neta No sé No sé güey Si se tengo que cambiar La pila Chale Estoy bien pendejo Los peluqueros En mi país Pues ahí está carnal Ahí como lo ves Cabrón Soy como una raya Aquí ¿no? Mira Ay 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 Hey Razona Nos vemos este 2 de marzo En el Teatro de la Paz En nuestro show en vivo Podrán ganar los mejores premios Con todas nuestras dinámicas Y concursos Chismes Rap Imitaciones De todo loco Se pueden ganar Desde un Nintendo Switch Un Play 5 Un Play 5 Y hasta un iPhone 15 Raza Y dinero en efectivo Recuerden que es un show Para todas las edades Lleno de risas Y diversión Para que traigan a su abuelita Sus primos A todo Raza A huevo Compren sus boletos En las taquillas del teatro Y en Arema Raza Aquí nos vemos Raza Nos vemos en el show Adel La 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 Adel